Li atrapa a un pervertido, pero era el equivocado, así que se disculpa con el chico, y se va muy apenada, ella recibe las llaves de su departamento, al entrar, estaba muy feliz, pero luego ve al chico de antes, llamado Jian, ambos habían recibido la misma habitación por error, por lo que comparten la habitación. Aunque para Jian, ella era una chica demasiado infantil, y molesto, le dice que no sea tan inmadura, debido a esto, ella empieza a tomar. Él nota, que ella no estaba en el cuarto, así que va a buscarla, pues le habían dicho que ella había ido a comprar bebidas, él va a buscarla, y la defiende de un acosador. Ella comienza a llorar, pues ella solo quería divertirse, ya que tenía cáncer terminal, y se suponía que quería un buen viaje antes de morir, pero todos sus planes le estaban saliendo mal. Por su parte, Jian, le dice que es la chica más especial que ha conocido, ella conmovida por sus palabras lo besa, a la mañana siguiente, ambos estaban durmiendo juntos, en eso, ella recibe una llamada, donde le dicen que su diagnóstico era erróneo, y que en realidad no tenía cáncer. Muy avergonzada, por lo de anoche, se va de la habitación, dejando su tableta, la madre de Jian, quería que él tuviera una cita a ciegas, pero él ya tenía a alguien en mente. Ambos se encuentran, y por fin, él le devuelve la tableta a Li, ella lo lleva a comer a un restaurante caro, y no tenía dinero, y por eso había reunido cupones para comer. Nuestra protagonista, se encuentra con su prima, quien la hace sentir menos, solo porque ella no tiene dinero. Por esto, Li, presenta a Jian, como su novio, ella va a una comida familiar, donde le preguntan por su novio, así que Li, solamente les dice que él estaba muy ocupado, la prima llega nuevamente a burlarse de ella, por no tener novio. Entonces llega Jian, presentándose como el novio de Li, y le da regalos caros a todos, con esto, la prima de Li, por fin se queda callada. En la oficina, Li, estaba preocupada, pues la computadora estaba dañada, e intentaba arreglarla, en eso, llega Jian, y la ayuda, pues él era dueño de la empresa, y quería saber cómo trabajaban sus empleados, haciéndose pasar como un trabajador más. También ayuda a Li, ya que empezaba a gustar de ella, y la protegía de las personas, que le querían hacer daño. Nuestra protagonista, ayuda a una chica, y ella le devuelve el favor, defendiéndola, y apoyándola de unas mujeres aprovechadas, Li y Jian, se hacen novios, y en el cumpleaños de este, Li, se sentía muy mal, ya que no tenía el dinero suficiente para comprarle un regalo caro, ella solo veía como otras personas le regalaban cosas lujosas. Así que Cell del lugar, y muy triste recordaba que era muy pobre, al regresar, ve como una chica que gusta de su novio, lo invita a cenar, por lo que se va muy desanimada, al llegar a casa, intenta comer un poco. Y en eso llega Jian, quien come su comida, y le dice que en realidad, había rechazado en ir a comer con la chica, diciéndole que en verdad la envidiaba, pues ella tenía a su familia unida, y él no, ella lo consuela, y al final se abrazan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!